Nunca me interesó el culto a las personas. Lo que quiero que se conozca de mí es la música. Es necesario que el flamengo esté abierto al mundo. Tú eres anticeña del compay de Blanco. A primera vista quizá haya mucha diferencia entre el jazz y el flamenco. Sin embargo, en el fondo, tienen muchas cosas en común. No te mereces hacer un bolo con 30 personas en un teatro. Eres Jorge, llevas toda la vida llenando teatro. ¿Pero esto qué es? Hay una propuesta de un festival para hacer un concierto especial flamenco, jazz, un poco como padre del género. El rollo se va a llamar trance. Trance, oh tía. Una nueva oportunidad para seguir creyendo en la vida como arte y en el arte como vida. Let's do it. Ya que me anulase el fin de semana por segunda vez, que es que si no, para eso no tengas una relación. Bueno, los tengo a mano, pero a lo mejor se nos va a ir todo al carajo por la cosa de las fechas y también el presupuesto. Cuando estás tocando, sientes tu alma disolverse en el sonido y giras. Eso es trance.